Somos tu voz. Nos encontramos aquí desde el día de ayer, aproximadamente a las 7 de la noche. Nos reseñaron, nos agarraron en la playa nuevamente, nos hicieron el mismo procedimiento, de la cual todos nuestros bebés están, como pueden ver, estamos todos en una misma celda, 24 personas. A esta señora le duele la columna, no ha parado de llorar con su dolor. Esta niña se siente malestar de estómago. Aquella bebé tiene fiebre, su mamá un poco de dolor de vientre. Este bebé está un poco más calmado, pero no ha parado de llorar porque quiere tetero. Este bebé tiene una tos inmensa. Esta señora se encuentra vomitando porque a parecer algo, no sé. Esta señora tiene mucho malestar en la cervical. No ha parado de llorar, se siente mal. Y como pueden ver, aquí nos encontramos todos, suplicándole al señor y a ustedes que nos saquen de esta celda. Este niño, desde que llegó, tuvimos que sacarlo al médico con vómito y diarrea. Calga pañal puesto porque el pupú no se le aguanta, al igual que esta niña. Miren, nos tienen aquí. Miren ese niño, se quiere ir, le duele la barriga, quiere tetero. Esa señora que está allá tiene dolor de vientre, no tenemos mode. Ella le duele la cabeza. Esa señora que está aquí no ha dejado de llorar. A esta señora tiene dolor de espalda. Todos estamos en una sola celda, estamos prácticamente apretados, no tenemos espacio. Somos Dubós.